Bueno, empezamos con una tarde muy movidita, muchos papás de los chicos de primer año acompañándolos, los nuestros, los de segundo, los de tercero, de cuarto, todos muy ansiosos por comenzar. Tuvimos todavía exámenes hoy y mañana, así que algunos están rindiendo y la expectativa para las inscripciones es continuar todavía toda esta semana y quizás la otra, mientras va rindiendo y van definiendo su situación, en qué año van a cursar este año y para todavía los rezagados que están decidiendo a qué escuela ir. Claro, y estas inscripciones son para los estudiantes de primer año del secundario. Sí, nosotros estamos inscribiendo de primero a quinto año en las dos modalidades, en ciencias naturales y en ciencias sociales y humanidades. Todavía vamos a inscribir, creo yo, unos 10 días. Claro, esto sería para el turno tarde. Turno tarde de la escuela normal, sí, sí. ¿Qué es lo que ofrecen en la escuela normal y cuáles son los estudiantes que pueden asistir? Bueno, nosotros tenemos una linda comunidad educativa, ofrecemos cursos con pocos alumnos, un máximo de 30 estudiantes por división, ofrecemos dos idiomas, portugués e inglés y bueno, tenemos una serie de actividades que nos caracteriza, olimpíadas de matemática, centro de estudiantes, tenemos acompañamiento con el gabinete psicotécnico, tenemos también a partir de este año la escuela para padres, tenemos una serie de proyectos que son muy interesantes para los chicos y también para las familias. Claro, las inscripciones, ¿en qué días y en qué horario se pueden realizar? Vamos a inscribir de lunes a viernes, de 14 a 18 horas. ¿Se puede hacer tanto presencial como telefónicamente? No, en este caso no somos tan modernos y preferimos solo la opción presencial porque requerimos la presencia del tutor con el alumno. Necesitamos ahí el apoyo de la familia y de conocer al tutor del que va a ser nuestro estudiante. Bien, ¿y los requisitos cuáles son? Y tiene que acercarse con una constancia de pase en trámite o por lo menos su libreta del año anterior, la partida de nacimiento y fotocopia del DNI como para comenzar y formalizar la inscripción. Claro. Este año la institución cumple 110 años. Así es. ¿Qué tienen previsto? ¿Cuáles son las actividades que van a realizar? Tenemos previstas una serie de actividades, tanto culturales como algunas tradicionales de la escuela, para festejar estos 110 años desde nuestra fundación en 1909.